El Centro de Reparación Especializada de Administración Directa CREAD de Sename en Playa Ancha está en el centro de la polémica, luego del informe entregado este lunes por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Las conclusiones finales del Comité de Derechos del Niño de la ONU establecieron violaciones de derechos humanos a menores de edad en los últimos 40 años, responsabilizando al Estado. Más allá de la responsabilidad de no haber sido todavía más duro como para que nos pudieran haber entendido y haber creído, de que esto estaba pasando, ¿qué más te podría decir? Porque, como te digo, imagínate que ahora se plantea nuevamente esta situación del cierre del CREAD Playa Ancha, el CREAD, cosa que no existe, una vez más se toma en consideración de que esta es la solución, cerrar el CREAD. Informe que además coloca nuevamente en el centro de la atención a los funcionarios del Sename y del CREAD de Playa Ancha, que se recomienda su cierre de manera inmediata y cuyos dirigentes señalaron que no se ha considerado sus opiniones en el debate. La verdad es que nosotros estamos súper seguros del trabajo que realizamos, estamos contentos con el trabajo que nosotros realizamos en la interna y la confianza que se perdió, yo creo que eso es un tema mediático. Nosotros hoy en día somos una gran cantidad profesionales las que trabajamos, profesores de diferentes áreas y entregamos lo mejor de lo que nosotros aprendimos con los chiquillos. El BISO está haciendo un modelo, cambiando un modelo de atención, que no hay participación de los funcionarios. Los funcionarios son los que trabajamos todos los días con los chiquillos y sabemos cuáles son las falencias que hay, el perfil que tienen los chiquillos y las necesidades de ellos, porque estamos día a día con ellos. Ahora la mayoría de los funcionarios son profesionales porque eso lo está criticando el servicio. Entonces el servicio hace un modelo a puertas cerradas, que no funciona, como el modelo CREAD, que no funcionó, que también se hizo a puertas cerradas, no funcionó. Otra crítica que realiza este informe está relacionada con el actuar de los jueces en el destino de los menores que son vulnerados. Podemos tener un sistema en donde los jueces sean dioses, en donde los jueces puedan decidir, el niño se va con equipos profesionales que no hacen bien el trabajo, que no hacen bien los informes. Por lo tanto hay que cambiar el sistema de protección de principio a fin, en donde los hogares sean la última opción. En un sistema en donde el permanecer en la familia, sea la de origen o una familia extendida o de acogida, tiene que ser el principal foco. Lapidario documento que caló fuerte al interior del gobierno, solicitando al Comité Internacional un plazo de seis meses para que informe sobre las medidas que se han adoptado o se tomarán. Aquí hay que actuar con sentido de urgencia. El gobierno, este gobierno ha dicho que los niños están primero, pero nos parece que este relato no tiene un correlato en los hechos. Nos gustaría que este discurso tan potente se viera reflejado en los hechos. Lamentablemente el Estado falló en su momento y hoy día como gobierno no estamos haciendo cargo. Eso es lo relevante. Estamos haciendo un cambio de situación, un cambio de visión, un cambio de paradigma, donde nunca más un niño en nuestro país tenga que sufrir las consecuencias. Y por eso es que también estamos implementando una alerta amarilla y una alerta temprana que permita detectar casos de vulneración en las familias antes de que ocurran y no que lamentablemente estemos reaccionando cuando ya las cosas están, cuando los niños están vulnerados. Cuatro son las causas que el informe establece que han favorecido a la violación de los derechos de los menores en nuestro país. La visión tutelar de la infancia, interpretación incorrecta de carácter subsidiario del Estado, excesiva judicialización y la insuficiencia de recursos en diversos ámbitos.